Hola, buenos días. Mi nombre es Tere y quiero platicarles un poco acerca de una obra que están realizando aquí en la avenida San Rafael Atlixco en la colonia Estación Alcaldía Plagua y que a mí me está afectando demasiado. Ya llevan más de dos meses trabajando y no han avanzado mucho. El llamado que quisiera yo hacer a la alcaldía es que nos apoyen para que esto sea más rápido, ya que como es una avenida principal, los autos buscan alternativas y esto está dañando la calle de Bellas Artes. En un momento se los voy a mostrar. Como les comenté, me encuentro ya en la calle de Bellas Artes y les quiero mostrar las fugas que ya ocasionaron estas obras.